Largaron el premio Estremol Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista El 2, estira ventaja sobre el número 6 Viene avanzando rápidamente el 3 luego el 5 Por dentro el 1, cerrando la marcha el 4 Los competidores abandonaron ya lo puesto con el número 2 en la delantera Cuerpo de ventaja sobre el 6 Arrimando ceros punteros abiertos el 5 Por dentro lo hace el número 3 más atrás el 1 Y viene avanzando desde el fondo el 4 Los competidores en mitad del codo van en busca de la demarcación De los 600 metros con el número 2 en la delantera Viene ganando terreno el 5 abierto Pierde terreno el 6, viene avanzando desde el fondo el 4 Por dentro lo hace el 3 más atrás el 1 Enfrenta ya la señal indicatoria de los 500 metros Los competidores van a hacer el ingreso a tiro derecho final Lo están haciendo en estos instantes con el 2 en la delantera Seguido por el número 5 abierto el 4 Por dentro la carga del número 3 más atrás viene corriendo Se encierra la marcha el número 1 Descuenta los últimos 300 metros para el disco Se va avanzando la delantera El número 5 estirándole ventajas al 2 En la tercera ubicación viene corriendo El número 3 descuenta los competidores Los últimos 50 metros de carrera Y se va a imponer el competidor Número 5 clara ventaja sobre el 3 El 2, el 4, el 6 Cierra la marcha el 1 y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias por ver!